Música Metido en el medio de la cancha Mientras los chicos están jugando Seguimos presentando más dinámica de Calidoscopio Están ahí en el medio del juego Los chicos más grandes, los chicos de la secundaria Jugando al quemado Y nosotros presentamos en esta dinámica en particular Lo que era la presencia del oso de Amanda hace años atrás acá Jugando, compartiendo con los chicos Acá en el marco de la escuela, en este mismo patio El oso de Amanda, acá en Calidoscopio Mirá I hope they play me On the radio every hour Don't need money, don't need power Música Oh, they came out of the sky And just a little shot from Olin Jody fell out of his track I couldn't believe what he'd seen Laid on the ground Shook a very boring light Then he ran on the way He ate a towel screaming It came out of the sky Well, the crowd gals around And the scientists said It was Mars, yeah Spirit came to make a speech About raising the Mars tax Vatican said, oh, the Lord will come Hollywood rushed out Hollywood rushed out And every film Ronnie the popular said He was a communist block Oh, the new pebble came in the sky Oh, the new pebble came in the sky ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Soy maestra de primero, segundo y tercer grado. Tengo el aula satélite en la aldea. Bueno, yo como maestra de primer grado la satisfacción más grande es cuando empiezan a leer. Que si bueno, aprendió a. Y la otra satisfacción es que terminen su séptimo grado y ahora contamos acá con una escuela secundaria rural y que continúen. Ya tuvimos alumnos egresados, el año pasado fue la primer promoción de ellos. Y es una escuela rural con tics, o sea que salen muy bien preparados. Hola, soy María. Yo tengo tercero, cuarto, quinto y séptimo grado. También grado acoplado. Y estoy acá en la escuela por la mañana y por la tarde. Trabajo desde el año 2008. O sea que ahora en mayo ya va a ser 10, 11 años que estamos trabajando. Bueno, desde el 2011 estamos en el edificio nuevo que es este. Antes teníamos una escuela más chiquita. Desde que se inauguró la cruz tenemos asfalto. Eran caminos de tierra, bastantes intransitables. Días de lluvia, sí quedábamos en el camino. Veníamos las dos, teníamos moto. Bueno, veníamos en moto. A veces la moto quedaba empantanada en el barro. Dejábamos en la calle. Y cuando volvíamos estaba en las mismas condiciones que dejamos. Y nos favoreció mucho la construcción del parque temático, la cruz. Hicieron el asfalto y bueno, a partir de ahí ya el camino mejoró. También incluso los vecinos se preocuparon un poco más. Compraron autos, motos, bicicletas. Y ahora para llegar es mucho más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!